Que hay sanidad, que hay todo lo que tú necesitas, lo que el hombre no te puede dar, él se lo da cuando ganamos a Dios. Y mientras que él enseñaba, punto número dos, dice que entró a la sinagoga una mujer encorvada y comenzó a caminar. Algo que me llama la atención es que en la sinagoga todos estaban sentados y no se le permitía los días séptimos hacer milagro. Arba, se quedó pegada la mujer. Cuando ella iba de camino Jesús la miró. En corvahita venía caminando. Todos estaban sentados, punto número dos, que yo te vengo a especificar a ti, es que esta mujer no determinó quedarse sin obtener su milagro, sino que esta mujer entendió y comprendió. Este día no se puede hacer milagro según la ley. Este día no se puede obtener nada según la ley. Pero yo sé que si él ha sanado a otro, a mí también me va a sanar. ¡Yo voy a ir valento! ¡Yo voy a entrar! ¡Yo voy a entrar! ¡Yo voy a entrar! ¡Rega, va, va! ¡A la batalla! ¡Toca, no! ¡Yo voy a entrar!